¡Atención! Tenemos nuevo organizador. ¡Olé tú! Seguimos imponiendo un gran orden en el taller y esta vez le toco el turno a un organizador de láminas y de tableros de madera. Con estas planchas de OSB voy a hacer algo muy muy simple pero bastante útil. Para los más veteranos del canal sabéis que tengo todavía una esquina por amueblar y estoy en ello. Así que voy a aprovechar ese hueco que tengo en la pared para empezar a darle un poquito de uso. Este primer nivel va a ser útil para almacenar pequeños tableros e incluso listones de maderas macizas. Y en los niveles superiores voy a almacenar rollos de láminas de maderas. Antes las guardaba en cajones pero creo que es mucho más vistoso y decorativo tenerlas directamente ahí en la pared. Por cierto te dejo los links de las herramientas que suelo utilizar abajo en la descripción. En este caso la unión va a ser muy simple. Un poquito de pegamento y tres clavos son suficientes. Si quieres colaborar con el canal te recuerdo que puedes hacerte miembro y te lo agradeceré eternamente. Bueno pues ya me voy a poner a montarlo en su sitio definitivo. Como veis primero voy a poner esta pieza y luego las otras dos. No os vayáis todavía que queda un tercer piso. Bueno pues ya lo tengo montado y ensamblado así que es turno de poner los rollitos de madera. Así por encima os puedo comentar que tengo nogal blanco, tengo roble americano, tengo cerezo, tengo arce, sicomoro, sapelli, arce, kurupisa, haya vaporizada, bubinga y alguna más que ahora mismo no recuerdo. La idea es enrollarlo y luego colocarlo con mucho cuidado. Y justo como aquí se despegó un poquito le voy a dar con el sargento para fijarlo y que no haya ningún problema. Bueno y este rollo de nogal americano también lo voy a quitar de aquí y lo voy a colocar allí. Por desgracia este bloque de kurupisa no cabe por las dimensiones así que lo voy a dejar ubicado aquí abajo. Cuando empiezas a organizar las cosas del taller sabemos cómo se empieza pero no cómo se acaba. Así que cogí bastante carrerilla y me puse a hacer unas pequeñas reubicaciones y rediseños en el taller. Pues nada voy a vaciar todos los tableros de madera maciza que tengo en esta mesa y los voy a colocar y presentar en este hueco. Comenzamos con el nuevo Tetris. Me llevo la mesa gigantesca a aquella esquina porque la voy a dedicar a hacer cosas para la tienda. Podéis encontrar productos de artesanía únicos y exclusivos en crearmasymejor.com Esta sierra de mesa la he volteado para cortar mirando hacia los armarios con su mesa de salida detrás. Y esta zona de montaje que es la que tengo más apañada del taller voy a colocar esta otra mesa que muy probablemente también le haré un añadido como el que tengo justo a la derecha. Para que quede a la misma altura y me sirva para montar cosas bastante grandes. Y a la espera de algún tipo de decoración y de mueble por ahora va a quedar como veis. Y aquí llega la sorpresita, esta mesa de montaje que además va a ser como una especie de escritorio, ya lo veréis. Es algo muy especial que os mostraré más adelante, me está llevando bastante tiempo pero es espectacular. Espero que os haya gustado todo y nos vemos muy pronto.